Mi amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora eres mi castigo De mi amarga soledad La madrugada se sorprende En mi desvelo Bajo mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer La madrugada Me sorprende en mi desvelo Bajo mi almohada Bajo mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Y apenas te fuiste ayer Gracias Gracias Gracias